Guillermo Vázquez llegó a 300 partidos dirigidos en la Primera División en uno de sus peores momentos como estratega del máximo circuito. Memo debutó en el banquillo de los Pumas de la Universidad en el torneo de clausura 2006, cuando dirigió los últimos cinco partidos de la competencia sustituyendo a Miguel España. Fue campeón con los universitarios en el clausura 2011 y su primer momento amargo fue cuando sucumbió en la final del clausura 2013 ante las Águilas de la América, cuando ya estaba al frente de la máquina de Cruz Azul. Su declive se presentó con Veracruz cuando tuvo que renunciar a cuatro fechas de haber arrancado el clausura 2018 por diferencias con la directiva, a pesar de que un año antes había salvado el equipo del descenso. Después dirigió Necaxa sin éxito y para el clausura 2020 tomó las riendas del Atlético San Luis, con el que actualmente ocupa el sótano de la Tabla General. Un momento amargo y difícil reconoce Guillermo Vázquez. Aprovechando esta pausa que viene, hemos tenido muchas pláticas, entre ellos han tenido pláticas, entonces hemos intentado hacer de todo. Ahora esperemos que esta pausa nos sirva para que al volver a los entrenamientos en un par de días, regresemos con más deseos de hacer las cosas o recuperemos, como bien dice la gente, que no tenemos disculpas de hacer las cosas.